El tema de las becas idiomas que ahora están subidas en la web de la universidad y también en nuestras redes, que nuestras redes son Cepri, UNSJ, en Instagram o en Facebook, los pueden ver continuamente por ahí, son becas que en este caso hemos acordado con la Fundación Instituto Alemán. Son becas de alemán, de italiano y de portugués. Y hay distintos niveles. Tenemos nivel A1, para lo cual contamos con dos becas completas y dos becas parciales. Eso quiere decir que se cubre la totalidad del cursado o el 50% de lo que sale esa cuota. Esto, como digo, se da en el Instituto Alemán y tenemos dos completas y dos parciales para cada uno de los idiomas, para italiano, para portugués y para alemán, en el nivel A1. Y para el nivel A2, que es un nivel superior, obviamente, solo tenemos, para el caso de alemán, también una beca completa y una parcial para cada una de las unidades de la UNSJ. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde internacionales, constantemente para los programas de movilidad y demás, estamos solicitando a los estudiantes que acrediten su formación en idiomas. Y ya sabemos que usualmente lo que sucede es que los chicos o los estudiantes, y las estudiantes han cursado en el secundario a lo mejor idioma o han hecho algunos cursos sueltos por ahí. Pero nosotros estamos incentivando que se acredite esa formación. Por eso, en algún momento hemos logrado también financiar el examen final que uno tiene que dar al realizar un curso, para que finalmente se concrete, se materialice en un certificado que se pueda presentar. Entonces, eso es muy importante. Lo estamos haciendo, como decía, con las distintas unidades, y es un requerimiento que nosotros estamos tratando de instalar, porque para cualquier tema de movilidad internacional eso es una condición clave. Acreditar el nivel de formación en idiomas. Debemos agradecer profundamente al Instituto, a la Fundación Instituto Alemán, porque es una oferta que ellos realizan, a la que nosotros adherimos, nosotros manejamos la convocatoria, pero son ellos en el fondo los que están cubriendo los costos del dictado de esos cursos. Siempre hemos tenido buena convocatoria. Lo que solía pasar en el camino es que la gente abandona el curso o llega hasta la mitad, y eso realmente da por tierra con esta oportunidad, porque hay otros estudiantes que no pudieron ingresar a la oferta, a la propuesta. Entonces nosotros insistimos mucho en que se cumpla, le damos seguimiento, tenemos un contacto permanente con la Fundación, y por eso, como digo, en algún momento hemos logrado cubrir el examen final con la idea de, bueno, es que esto se tiene que hacer así. O sea, ese es el sentido, hacer el curso, poder acreditarlo y obtener una certificación. Así es que nosotros estamos muy comprometidos con ese tema y tenemos el apoyo constante de la Fundación Instituto Alemán. Y además, hablando del tema idiomas, porque esto entra en el marco del plurilingüismo, que es una componente que nosotros hemos reactivado acá en la Secretaría, también hemos terminado el cursado de este semestre con los estudiantes de escuelas secundarias que llegan a la universidad a través del Rotary. Son estudiantes de distintos países, Finlandia, Francia, España, Alemania. Los preparamos para que rindan el examen internacional CELU, que es el examen de proficiencia del español como lengua extranjera. Entonces, ese cursado ya ha terminado. El dictado de los cursos lo hacemos a través de docentes, en este caso de la Facultad de Filosofía. Y los chicos ya están en proceso de rendir el examen internacional. ¡Gracias!